Bueno, Gonzalo que también odio con lágrimas en los ojos. Sorprendente porque también cuando le preguntás algo a un chico le decís ¿Qué querés ser? ¿Qué querés ser youtuber? Te dicen y ella quiere ser bailarina y para mí que la danza comparte toda la parte de mi vida es un placer estar al lado de una gran gigante. ¡Vamos! Ay, Ori, esa carita, se seca las lágrimas. No, no, cosita linda. Qué difícil va a ser puntual este ritmo para nosotros. Muy difícil, no, no, tremendo. Todos los equipos son maravillosos y vienen todos acompañados de estas estrellitas que hoy están brillando acá en la pista. Me parece como la mejor versión de cada equipo también, ¿no? Porque cada participante vuelve a esa inocencia, a esa frescura, que fueron ellos, ¿no? Son todos grandes artistas y se van a ese momento. Es imposible, ¿no? Que la melancolía no los tome por completo, ¿no? Los primeros pasos, los primeros ensayos, las primeras veces que tus papás te llevaron a las clases, los sacrificios que hicieron las familias para que cada uno tenga su carrera después de grandes. Así que me parece que vienen todos medio con el corazón en la mano en este ritmo. Los coaches también. Así que va a ser una experiencia muy rica para todos acá. Me encantaría que estemos en un horario más temprano para que lo disfrute más gente este programa. Que la verdad que es un programa para disfrutar con todos en casa. Los abuelos, los chicos, los grandes. Pero bueno, sé que los niños nos verán en alguna plataforma después de la repetición, los que no pueden estar hasta ahora despiertos. Me encantó Ori. Sos ya una gran artista. Con seis años ya se nota que este va a ser tu camino largo rato. Espero que esto que tenés hoy, esta inocencia nunca la pierdas y que este sueño maravilloso se siga cumpliendo día a día y que podamos verte crecer en distintas pistas y que sigas haciéndonos disfrutar tanto de tu arte. Así que fue un placer conocerte. Fue un placer a los papás acá que están acompañando. Los abrazo a ellos también y me alegro que la acompañen en este sueño, en este camino. Y gracias. ¿Qué les puedo decir? Gracias, gracias, gracias. Y si tuviera más puntaje pondría más. ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Cien señores, otro diez!